Hola, ¿cómo estáis chicos? Soy Fugetor y estamos en Cities Skyline. Este juegazo que nos permite gestionar nuestras propias ciudades y, bueno, dar rienda suelta a también nuestras posibles locuras, ¿vale? La verdad que el 1 lo juego bastante poco, no soy muy bueno en este juego, pero intentaremos hacer nuestra propia serie, dar rienda suelta a todas las locuras que se nos ocurran y, sobre todo, tratar de gestionarlo lo mejor posible. Vamos a empezar con este pequeño barrio, ¿vale? El cual, pues bueno, va a funcionar como de enlace... ¿Por qué no decirlo? De enlace entre estas dos pequeñas zonas, ¿vale? Que van a gestionar lo que son zona de viviendas con aquí arriba una zona de fábricas y por aquí yo creo que podríamos poner de momento una zona de servicios y cuando podamos ir ampliando y añadiendo cositas, hacerlo más grande, ¿vale? Vamos a intentar hacer por aquí otra zona, ¿vale? Y por aquí otra zona. Vale, vamos a intentarlo por aquí... Ahí. Vale, vale, bien. Estas zonas yo creo que... Vamos a intentar... No sé, vamos a intentar por aquí yo creo que unir esta con esta, ¿vale? Esa con esa... Y esta... Vamos a intentar unirla con una vía de un único sentido por aquí. Y por aquí sacaremos esta otra, ¿vale? Sí, perfecto. De esta manera evitamos que el tráfico, bueno, pues se vuelva yo creo que un poquito loco hasta que podamos hacerlo bien. Creo que es una manera alternativa de funcionar. Vale, ahora vamos a montar... Una zona por aquí de aerogeneradores. Una zona que no nos moleste mucho. ¿Vale? Que puede ser por aquí, por ejemplo. Vale. Bien, ahora hay que montar un transformador. Que este transformador lo vamos a poner yo creo que de momento por aquí. Vale, que va a ser el que nos... Nos una a todo esto. Ahora necesitamos... A ver, ¿cómo podemos unir? Bien, a ver. De aquí. Aquí y aquí. Perfecto. Ahora necesitamos unir todas estas. Ahora, ¿cómo unimos estas con las demás? Buena pregunta. Ah, vale, mira. Pero si yo quiero soterrarlo... Elevación. Menos 10 metros. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. 10 metros... Ah, menos 20, claro. Hasta aquí, vale, ahora sí. Vale, 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 perfecto. Nos hace que de aquí... Tiramos una línea ahí y ahí. De este a este. De aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Perfecto, vale. Ya tenemos ahora unido todo el sistema de electricidad, ¿vale? Con lo cual, ahora vamos a hacer viviendas... Vamos a buscar las europeas que me gustan bastante más, vale. Unas vivienditas por aquí así en hilera. Por aquí unas casitas así sueltas. Vale, perfecto. Ese barrio lo tenemos. Ahora... Negocios. Por aquí. Y la zona industrial la vamos a montar justo aquí. Vamos a hacerlo un poquito al revés. Vale, pero bueno. Bien, ahora la zona de aguas. Estación de bombeo. Vamos a necesitar que tenga aquí el suministro. Vale. Y una estación de bombeo de subsuelo justo aquí. Perfecto. Ahora vamos a unir... Por ahí. Y vamos a ponerle un cachito de carretera. Carretera de tres carriles. Carretera de dos carriles. Perfecto. A ver. Ahí. Perfecto. Bien. Esto ya lo tenemos por aquí. Ahora justo yo creo que un poquito por debajo. Porque claro, si no al final vamos a intoxicar a toda la población. Así que lo suyo sería que por aquí... Le pongamos la... Vale, que por aquí pongamos para... El agua residual, vaya. Vaya, ya lo he unido yo también un poquito... La tubería como que no está conectada a la red. Y entonces dónde está conectada. Vale. Ah, vale. Ya sé cuál no está conectada, vale. No. Vale, si quiero quitar... Pues mira. Yo quiero quitar esta. Quiero quitar esta. Vale. Y si yo quiero quitar esto... Vale, pues vamos a demoler esto. Ah, pues no. No me deja demolerlo. Loco. Vale, pues ya está, amigos. A ver. Vamos a volver a ponerla... Ahora ya. Vale, perfecto. Ha quedado en toda la sombra del aerogenerador, eh. Vale. Bien. ¿Lo tenemos conectado a la carretera principal? Sí, correcto. Este está. Vale, pues vamos a... ¿Nos han dado algo nuevo? No. Vale. Carretera. Seguimos teniendo las mil. Bueno, tenemos alguna nueva. El sistema sanitario. Lo vamos a poner aquí. El vertedero. De momento... Bueno, el vertedero igual nos venía bien aquí, eh. Pero habría que hacer un puente. Igual eso todavía no es... Lo más factible del mundo. Bueno, pues ahora... Vamos a poner por aquí... La vertición, chavales. Vale. Hemos empezado justo al revés. Qué maravilla, eh. Vale, perfecto. Todo esto va a ser nuestro... Nuevo y pequeño vertedero. De Olorosolandia. Aquí esto va a dar unos olores que flipas. Funerarias. Es que una funeraria... Bueno, de momento la podemos poner. Aquí no entra, vale. Bueno, pues... Funeraria aquí, ¿vale? Vale, perfecto. El parte no. Bueno, el parte no. Mausoleo. Un pequeño lugar de culto que mejorará el bienestar. Pues lo ponemos aquí. Y justo aquí ponemos la otra zona, ¿vale? Bien. Ahora ya sí. Sin más dilación. Quitamos la pausa. Ocho de la mañana. De Pestoslandia. De Pestoslandia. Vale, vamos a meterle ahí un poquito de caña. Que pase un poquito de tiempo. Vamos a ver cómo crece nuestra ciudad. De Orolosolandia. Qué bonita está empezando a ser Oroolandia. Es Marbella en sus mejores tiempos. Solo grúas, grúas y más grúas. Mirad, eh. Allí la autovía. Que vienen los coches. No viene ni Dios. Por aquí están nuestros... ¿Qué son? No sé ni qué son. A ver. Industria, industria. Ole, ole. La industria. Hay más gente en el cementerio que en nuestra industria, chavales. Eh, empiezan a llegar los primeros coches. Vamos a intentar ver alguno. Vale. Mirad, mirad, mirad. Esta es nuestra nueva amiga, Noa García. Alias la... Trabajator. Mirad, eh. Qué bonito. Cómo lo ve. Ella. Ella. Ella solo ve grúas y más grúas en el horizonte. Mire donde mire, hay grúas. Y luego unos aerogeneradores que no funcionan. Como todos los de España. La mitad de ellos apagados. Es maravilloso. Vaya... Vaya motor, ¿no? Que llevaba ese amigo. Bien. Vamos a ver dónde va nuestra querida Noa. ¿Vas a aparcar aquí? Ole tú. Ole tú. Increíble. Ah, bueno. Ya va para la casa. Vale, vale, vale. Qué maravilla. Uy, mirad, eh. Se ha quedado todo muñeco esto, eh. Hemos seguido a nuestra amiga. Y nos lo ha dejado muñeco. Vamos ahí. La población ha aumentado, gente. Vale. Conexiones, conexiones. Bien. Bien. Perfecto. ¿Cuánto podría valernos esto? Uh, mira. Aquí terreno fértil hay bastante, eh. Vaya, fíjate. Este es el terreno fértil. Al lado de la autovía. Vámonos. Uy, este también es un buen terreno, eh. Este también. Pero necesitamos petróleo. Mira, aquí hay ciento y pico toneladas de petróleo. De los seiscientas. Dieciséis. 0,3. cincuenta y seis. Vale, vale, vale. Vamos a buscar mineral. Vamos a ver por dónde podemos tener algo de mineral. Madera. Más madera. Más madera. Más madera. Pero depósitos de minerales, ¿qué? ¿Dónde estáis? Agua subterránea. Vale, que no es mal porque aquí está el nacimiento de un río. Vale, 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 vale. Bueno. Ya buscaremos dónde tenemos mineral porque eso también nos va a venir muy bien, eh. Vale. Servicio de carretera avanzado. Crematorio. Crematorio. Esto nos puede venir muy bien, así nos quitamos bastante jaleo. Eh, a ver. Central, térmica, estación de baterías de emergencia. Centro de reciclaje, planta de incineración. Yo creo que vamos a tirar por aquí para intentar sacar la autovía. Y, ah, bueno, mira, a ver, ¿tenemos puntos? No. E intentar sacar pasta, ¿vale? Y en cuanto podamos tenemos que poner los servicios... Gastos, ostras, eh. Mantenimiento. Estamos perdiendo pasta, eh. A ver, a ver, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? En impuestos, vale, sí, estamos perdiendo dinero. Pero bueno, esto poco a poco lo mejoraremos, ya lo veréis. Vale, en cuanto podamos tener más industria... Va a ser maravilloso, ya lo veréis. Vale, población aumentada. Tienen demanda de densidad baja, o sea, sé de estas, creo que son verdad. Bueno, pues os aumentamos aquí un poquito, no os preocupéis. Hasta aquí, perfecto. Vamos a poner... Densidad baja. Aquí, aquí. Aquí, aquí y aquí. Perfecto, que vayan construyendo, que es lo que nos interesa. Y... De esa manera así podemos... Vale. Vale. Pues sí, sí, hace falta, eh. Porque se han puesto aquí como locos ahora a construirlas, y ojito. Vale, estos también siguen aquí ampliando. Bien. No nos quedan muchos pasos de nivel, eh. Nos quedan poquitos puntos de experiencia. Demanda industrial. Pero si os hemos puesto un montón de hacer industrias. ¿Por qué no estáis... Generándolas? Vamos a pasar un poquito de tiempo. Vale, están haciendo... Claro, tienen que ir construyendo todo. Al final, claro, esto nos va a ir subiendo poquito a poco. Vale, hemos vuelto a aumentar la población. Y vamos a ver un poquito de la economía de la ciudad. Los subsidios es lo que nos está dando la vida, eh. Porque los tasas de servicio y todo esto... Y estos semáforos, pues bueno, de momento están bastante bien. Están controlando bastante todo esto. Si queramos o no, pues... Nos ayuda. Aunque luego haya una rotondita aquí... Seguramente... Venga bien, eh. Ah, hemos subido, hemos subido. Vale, panel de progreso. Bien. Ahora vamos a poner... Esta. Vamos a desbloquearla. Y las zonas de aparcamiento en cuanto podamos también. Bien. Eso... Así. Uy. Capacha. Ahora. Vale. Una escuela. Importante. Las escuelas... Ya sabéis que... Que dan privilegios, tío. Las escuelas... Vamos a hacer aquí la ampliación. Y vamos a poner... Esto aquí. Y este... De este otro lado. Vale. La escuela ya... A fueguito. Que es lo importante. Ahora vamos a... Poner aquí. Autopista de dos carriles. Claro. Necesitaríamos... Autopista de cuatro carriles de dos... De dos sentidos. O sea, se podríamos transformar... Todo esto... Todo este cacho... En una... Autopista. Sería maravilloso, ¿no? Obligarles a entrar por aquí. Ah, bueno, no. Porque es... Nada. He hecho una tontería. Hemos hecho una tontería. Vale. Acabamos de hacer una tontería. Nada. Pensé que era... Otra cosa. No esto. Vale. Las glorietas. Claro. Si pongo aquí una glorieta... Se puede liar la de Dios, ¿no? Bueno. Más o menos. Igual aliamos, ¿eh? Poniendo una glorieta aquí. Pero bueno. Igual nos toca luego poner otra vez los semáforos. Y... Y es más jaleo de... De lo que yo había pensado, ¿eh? Vale. Sistema educativo les gusta. Madre mía, ¿no? ¿Cómo está cogiendo esto ya? Esperando un coche fúnebre. Ya tenemos la primera baja. Baja confirmada. Vamos a seguir aquí... Hoy en... Cosas horribles. Pasar cerca del colegio para pasar al lado de los niños y decirles... Mirad, niños. Así vais a acabar todos. Bien. En lo que nuestro querido amigo llega a su destino... Vamos a seguir mirando qué necesitamos. Por lo que vemos aquí... Hay demanda de zonas comerciales, ¿eh? Pero... Ah, vale. Porque parecía como que no lo hubieran construido, pero... Es que yo no tengo marcada la zona. Vale, vale, vale. Claro, si no está marcada la zona, gente... Pues no. El aire... Está el aire de la ciudad irrespirable. Hay que ponerse las pilas con el tema de no sé qué. ¿Qué más queréis, niño? Pero si tenéis aquí los aerogeneradores... Tenéis el basurero aquí en Casa Cristo... De verdad... Vamos a poner hasta un... La unidad de reciclaje y todo, tío. Si es que sois... Lo queréis todo, macho. O sea, ponemos más camiones... Ponemos más de todo... Para que no... Para que ellos al final, pues... No tengan que andar ahí... Sufriéndolo, ¿no? De verdad... Son los quejitas, tío. Los quejitas. Vale. Bien, 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 bien. Oh, craseo. Bueno, gente. Hemos tenido un pequeño colapso en el juego, así que... Nada. El primer episodio acaba ahí. Y... Nos vemos en el siguiente, chicos. Adiós. Y... Son... Y... Bible.